Lo que sí te diría también es que había un relato de criminalización que se ha llevado adelante, como que todo lo que ocurrió en el estallido social haya sido vandalismo, que las personas que se manifestaban eran todas delincuentes. Eso no es así. Recordemos la marcha, probablemente de la más grande de la historia de Chile, del 25 de octubre de 2019. Y también te quiero decir que hay personas de carne y hueso, no solo Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, que son de las más conocidas, pero yo no sé si tú has escuchado hablar de Damari, por ejemplo. Es una persona que en ese momento tenía 15 años y estaba en una plaza en los espejos cuando le llegó un disparo de carabineros y quedó sin la vista de uno de sus dos ojos. Natalia Aravena, una enfermera de 26 años que también perdió la vista de uno de sus dos ojos. Alex Núñez, yo creo que la mayoría de los chilenos y chilenas quizás no sabe que fue una persona asesinada en Maipú a golpe por carabineros. Mario Acuña, que quedó postrado en su crama en Buin después de otra golpiza de carabineros. Todas esas personas son personas de carne y hueso. Y hoy día nosotros desde el Ministerio Internacional estamos a su lado en un momento en que se avanza justicia. Gracias. 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 Gracias.